La guía de bodegas para visitar enoturismo en la Ribera del Duero Burgalesa ha sido presentada oficialmente en los Salones de la Obra Social de Caja de Burgos de la Capital de la Ribera. Una herramienta turística creada por la Asociación para el Desarrollo Integral de la Ribera del Duero Burgalesa, ADRI, que se suma a otros productos como la guía de senderos de pequeño recorrido, el plano o la guía turística de la comarca, así como su portal. Gloria Albarrán, gerente del ADRI, explica cómo se va a distribuir esta nueva guía que ya se distribuyó como primicia durante la celebración de la Feria INTUR 2009. Ya las bodegas al recibir visitas se convierten también en pequeñas oficinas de turismo o de información turística. Entonces les va a hacer llegar, además de esta guía, el resto de materiales que ha realizado la ADRI y además luego se va a distribuir en todas las oficinas de turismo de la zona, incluyendo Aranda, también en Gumbiendizán, también se va a distribuir en Binacotecas, porque la guía, además de lo que es la ficha de cada bodega que es visitable con los servicios que oferta, también recoge una serie de informaciones de interés que llamamos, lo que son visitas a lagares tradicionales que están recuperados, servicios de Binacotecas que podemos encontrar en nuestros municipios, también visitas a bodegas subterráneas que también están recuperadas si son accesibles para la gente que las quiera visitar. Y bueno, pues se va a distribuir en estos puntos y luego fuera de lo que es nuestro entorno de Castilla y León, dijéramos incluso Burgos, pues también se va a distribuir en oficinas de turismo a nivel nacional. Un manejable cuaderno que recoge una selección de bodegas de la zona de actuación de este grupo de acción local, en el que se incluye información sobre el proyecto de marca Calidad Territorial, como proyecto de cooperación nacional, la denominación de origen Rivera del Duero, su consejo regulador, la climatología, la vendimia, el enoturismo, así como un mapa de municipios de la comarca. David Colinas, presidente de Ladri, destaca la importancia de las bodegas en la Rivera del Duero burgalesa. Yo creo que tienen una gran importancia las bodegas de nuestra zona y lo que pasa es que entendíamos que de alguna manera nos faltaba, teníamos alguna asignatura pendiente del propio grupo de acción local con las propias bodegas que tanto dinamizan el sector turístico y económico en la Ribera. Entendemos que hoy día la dinamización turística y económica en la Ribera del Duero, una parte importante de la culpa del auge que está teniendo son las propias bodegas. La guía de bodegas visitables recoge un total de 53 establecimientos con una fecha individual para cada bodega, con los servicios que ofrecen a los visitantes. Un proyecto cuya inversión asciende a 35.000 euros, traducida en una tirada de 8.000 ejemplares de una guía bilingüe con un formato moderno y de fácil consulta. Es un tema que interesa mucho al sector internacional, no al turismo internacional. Y bueno, pues todos los trabajos de traducción, de edición y todo el trabajo técnico que va detrás son los 35.000 euros que os comento y se han editado un total de 8.000 guías. La idea es que no se han editado más porque esperamos que nuevas bodegas se puedan adherir a este proyecto y entonces que el material nuevo se quede obsoleto lo podamos dar e ir renovándolo. La ribera del Duero burgalesa recoge el 57,6% de las bodegas que componen la denominación de origen y el 78% de su viñedo. Con datos de noviembre de 2009, la integración de esta denominación de origen la forman 243 bodegas, siendo 140 burgalesas.